¡Hola quimuchitas y quimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videíto. También pueden activar su campanita que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video pues les va a mandar una notificación y de esa manera pues no se van a perder ningún videíto. Bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Chicas hoy voy a estar utilizando la paleta de Beyser, esta pequeñita y voy a estar tomando este color de aquí. Como primer estoy utilizando este corrector de MAC que es en el NS20 niñas. Vamos a estar colocando pues la sombra aquí y vamos a estar difuminando bien despacio. No van a irse muy para acá solamente más o menos ya que hoy no me voy a limpiar así que cuidadito con eso. Bueno entonces solamente voy a tratar de difuminarlo hacia afuera pero más o menos guiándome en el... pues guiándome más o menos en donde acaban mis cejas. Así que ahí poco a poco vamos a estar pues utilizando la sombrita y difuminándola un poquito. Esta va a ser nuestra sombra de transición y también... Bueno también un poquito de profundidad pero pues no tanto. De esta manera y como ven ahí ya va tomando pues el color. Ahora voy a agarrar un poquitito más y voy a difuminar aquí para arriba. Voy a estar cogiendo otra brochita, esta de aquí que es más pequeña que la otra. Y voy a estar trayendo esta sombrita para acá niños. Para aquí a lagrimar. Bueno más o menos, no tanto. Pero sí un poco. Voy a estar utilizando este color oscurito. Ok chicas, entonces voy a estar viniendo con una brocha así, planita pero un poco peluda. Y voy a estar haciendo pues la profundidad ahora. Así que vamos a... Primero voy a colocar aquí en el centro. Bueno un poquito menos que el centro. A toquecitos. Luego de eso voy a estar viniendo con esta brochita para aquí afuera. Abajo del hueso. Para dar un sombreado. Para que se nos vea nuestro ojito profundo. Hay que difuminar un poquito, ok. Es más o menos así como un triangulito. De ahí vienen para aquí adentro. Y vamos a estar difuminando también un poquito. Y ahí como pueden ver ya como que se oscurecen esta parte de aquí del final. Y pues ahí ya lo vamos a estar dejando. Así que no se olviden difuminar bien. Bien, bien, bien. Ok chicas, bueno entonces aquí voy a estar limpiando un poco. Como para poder hacer el corte. Solamente un poquito. Si quieren pueden poner encima del corrector. Si se les hace más fácil pues háganlo así. Bueno entonces aquí limpio un poquitín. Y ahora vamos a pasar el corrector. Voy a estar cogiendo la brocha de Kimuse. Y con un poquito de corrector. Y con un poquito de corrector. El de S-Sane. Voy a estar haciendo pues el corte. Y listo. De ahí nomás lo rellenan todo. Hasta más o menos aquí. Bueno chicas, luego de hacer el corte. No se olviden pasar un poquito de sombra marrón. La que estábamos poniendo de profundidad. En la parte de aquí final. Para que así se vea pues súper oscurito. Bueno ya una vez que hemos hecho eso. Ahora voy a utilizar este color dorado. Con una brocha plana voy a estar colocando lo que es la sombra dorada. Más o menos vamos a dejar este espacio de aquí para poner otra sombrita. Así que primero ponemos toda la sombra dorada. Cuidado con pasarse a la sombra este marrón mate. Listo. Estas sombras de aquí son un poquito cremosas. Pero realmente pigmentan súper bien. Bueno una vez que ya hemos difuminado súper bien ya en la parte de aquí. Ya colocamos toda la sombra. Ahora voy a estar colocando otra sombra. Voy a colocarlo con esta misma brocha. Solo que voy a limpiarlo. Voy a utilizar este color de aquí. Bueno entonces voy a estar colocándolo aquí niñas. En la parte final de esta sombra. Y tratando de difuminar pues al lado de aquí donde está lo que es la sombra oscura marrón. Y también que está la sombra dorada. O sea en ambas partes vamos a estar difuminando para que se junten. Y así no se vean tan separadas. Bueno bueno. Ya estamos acabando con los ojos. No sé si hacerle delineado la verdad. Voy a pensar un poquito. Bueno entonces vamos a hacer un pequeño delineado. De esta manera chicas. Entonces aquí. Solo me voy directo. Y luego lo junto. Y bueno pues luego ya lo relleno todo de negro. Chicas voy a estar utilizando la base de Rude. Esta de aquí. Que es en color medio. Y bueno voy a estar colocando aquí. Así que vamos a estar difuminándonos. En todo nuestro rostro. Ya me puse primer. Y también ya hidraté mi rostro. Así que. Ahora solo va la base. Así que lo difuminan súper súper bien. Voy a estar utilizando el de O2. O el número 03. Voy a ponerlo aquí. Y aquí. Aquí a los lados. Y también aquí en la nariz. Ya con lo que sobra ahí. Bueno entonces vamos a pasar a difuminar todo. A toquecitos. No se olviden. Y no se olviden difuminar bien en la zona de aquí de la nariz. Porque se acumula base. Y a veces cuando lo sellas con el polvo. Pues si no han difuminado bien. Se queda como una. Bueno. Algo más blanco que todo el rostro. Así que. Bueno no se olviden. Bueno. Listo entonces. Difuminamos todito. Todito. Ok chicas. Ahora se colocan polvo en todo el rostro. Bueno no en todo casi. Pero si sellan bien en las partes de aquí. Para el contorno. Y se dejan polvo en los lados de los ojos. Abajo de los ojos. Mejor de yo. Ok. Sellan todo súper bien. No se olviden. Voy a estar utilizando esta sombra de aquí. Bueno voy a estar colocando aquí esta sombra. Todo súper bien aquí. Lo difuminan para atrás. Y listo. Voy a estar utilizando las pestañas de Dodolashes. Y voy a. Colocarle pegamento de pestañas. Bueno. Entonces vamos a colocarla aquí. Son súper naturales. Estas pestañas. Bueno. Estas de aquí serían. Son súper naturales. La verdad. Y bueno chicas. Vamos a estar haciéndonos el contorno. Carita pescadito. No se olviden. Aquí y aquí. Y aquí. Bueno. En estos tres lugares. Y aquí es directo a la orejita. Ok. Chicas. Entonces voy a estar colocando ahora un poquito de rubor. Aquí. No se olviden reírse. Su carita para que salgan sus bolitas aquí. Más de las manzanitas. Bueno. Voy a estar colocando un puntito aquí de iluminador en la nariz. Luego lo difuminan bien. Y luego aquí. Para que se vea una nariz bien perrona. Ok. Bueno. Ahí. Ahora. Voy a estar colocando iluminador aquí. En. En. Encima del pómulo. Luego aquí. Me paso. Bueno aquí. Y aquí. Entonces ya con el iluminador. Voy a estar colocando un poquitito de iluminador en el hueso de la ceja. Esto ya es opcional. Si gustan lo hacen. Pues si no lo dejan como estaba. Chicas estoy utilizando el labial de Otsuo. Que en la parte de aquí viene color. Bueno este color de aquí. Que sería pues mate. Y aquí viene lo. Bueno el labial normal. Muy bien. Pero yo utilicé el mate. Es el número. Ahí pueden ver en pantalla. Bueno eso de ahí es el color del labial. ¡Suscríbete al canal!